31º Domingo del Tiempo Ordinario, Salmo 17 Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. El Dios que me protege y me libera. 31º Domingo del Tiempo Ordinario, Salmo 17 Al punto me libró de mi enemigo. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. 32º Bendito seas, Señor, que me proteges. Que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias. Y mostraste tu amor a tu elegido. 32º Domingo del Tiempo Ordinario, Salmo 17 Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. 33º Domingo del Tiempo Ordinario, Salmo 17